El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, se ha referido a las denuncias relacionadas con la supuesta quiebra de BOA y ENTEL. Ha asegurado que esta es una apreciación política con la que se busca procesar al actual gobierno. Y hablan de ENTEL y hablan de BOA. Y quiero decir categóricamente que esto es una infamia. Esta es una apreciación política con la cual nos quieren procesar sin haber tenido la posibilidad de leer los datos que les voy a presentar ahora. BOA y ENTEL están mejor a pesar de toda la crisis que hemos pasado que lo que recibimos. BOA y ENTEL son empresas altamente competitivas a pesar de toda la crisis que hemos pasado. Momentos difíciles, momentos de pandemia, de bloqueos, de marchas, de asfixia, hemos logrado sacar a las empresas en una situación difícil.